estamos en la cocina del modelo sofía y una de las cosas más interesantes es la integración de la cocina sale comedor está muy dinámico está fácil para compartir y esta mesa esta isla aquí puedes trabajar puedes hablar con tus amigos si tienes hijos pueden estar desayunando y tienes a un costado la lavandería por si quieres guardar algo lavar algo mientras estás trabajando y todo perfecto al pie de este vídeo le vamos a dejar el detalle de los acabados para que el cliente sepa el tipo de muebles el tipo de sobre que pueden encontrar en este modelo sofía de buquete canyon village